¡Hey amigos de internet! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Superónico Josh para el canal de iSoporte y al día de hoy les traigo un consejo o un tip para ustedes que ya tienen fibra óptica pero no le están sacando el jugo el jugo correcto, ¿no? Ahora aquí estamos viendo la aplicación de Speedtest esta aplicación, como ya saben, nos mide nuestra velocidad de internet Ahora, yo estoy conectado actualmente con un cable de red categoría 5E se los muestro aquí bueno, no lo pueden ver está aquí, es este cable es este cable ya se ve cuando, mira, hasta allá se desconecta, ¿no? aquí ahí se lo estoy agarrando, ¿no? pero bueno, este cable es de categoría 5E y son 6 metros no está blindado y puede haber pérdidas, ¿no? por interferencias ahora, este otro cable aquí se los muestro es un categoría 8 se dan cuenta viene hasta aquí con según es oro no creo que sea oro pero bueno viene oro y viene con el plug bastante largo ahora aquí está la aplicación categoría 8, ¿no? lo compré en Amazon ¿cómo van a mejorar su velocidad de internet? muy sencillo solo necesitan conectar el cable de categoría 8 a su módem y vamos a hacer la prueba para que vean realmente la velocidad solo necesitan hacer dos pasos uno cuando conecten su cable les diga que tienen una conexión a 1 gigabit o a 10 gigabits o a 100 ahorita creo que nada más ahí hasta 10 pero bueno aunque diga 1 gigabit es más que suficiente ahorita para nosotros usuarios comunes que tenemos fibra óptica ¿por qué? la fibra óptica comercial la más avanzada llega hasta 500 megas o sea la mitad de 1 gigabit ya se acercan acabo de hacer otra prueba de velocidad y me dio 83, ¿no? 83 es bueno si es buena bajada pero yo actualmente tengo contratado ahí está yo tengo contratado el plan de 150 megas y yo dije bueno ¿no me está dando los 150 megas? y sí porque hice el test de velocidad con el teléfono y sí y me dio hasta más velocidad entonces vamos a ver rápidamente aquí esos son los costos ¿no? ustedes ¿cuál tienen ahorita en casa? ¿por qué dice que tengo 499? aquí 599 bueno, no sé bueno ¿qué les iba diciendo? ah, sí el cable de red el de 5 el de en categoría 8 me ofrece velocidades muy superiores a las que vamos a necesitar entonces y como este viene blindado porque está más grueso viene recubierto de aluminio por dentro obvio entonces vamos a conectarlo y vamos a hacer la prueba de velocidad y vamos a ver lo sorprendentemente que es que nada más cambiando el cable ah, bueno unos van a decir ah, pero se le configuras la configuración se configura la configuración aquí en en a ver le agarró un chiquito se los muestro ¿no? y unos van a decir ah, pero le cambias aquí en cambiar la configuración del adaptador se dan cuenta aquí está conectado el cable le vamos a poner se van a propiedades y en la parte de aquí se van a configuración se abre una ventanita esa otra ventanita le dan aquí en configuración avanzada en configuración avanzada aquí dice velocidad y duplex aquí dice 100 megas pues bueno yo le paso a a un gigabit ¿no? un gigabit le dan a aceptar y yo sorpresa el cable de red está desconectado ¿por qué el cable de red está desconectado? porque el cable de categoría 5E aunque sí es compatible con la velocidad de un gigabit no es compatible con 6 metros que yo tengo de cable ¿no? no es compatible y por lo tanto hay como sufre interferencias y como maneja frecuencias dentro del cable y hacer un cable no blindado pues se descompone todo ¿no? no hay conexión ahora vamos a conectar el cable de 5E para poder mostrarles cómo es la velocidad ya me tengo esa fue la desconexión del cable conectamos el cable nuevo cable ¿se dan cuenta? ahí ya lo reconoce ya dice el Ethernet ahora vamos a abrir nuestro Speed Test abrimos nuestro Speed Test le vamos a dar en inicio entonces ya nos debe de dar mucho mejor velocidad llega a 210 206 5 4 ¿se dan cuenta? ya es una super velocidad entonces ya podemos aunque bueno la velocidad de subida va subiendo 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 60 70 60 en este caso mejoramos muchísimo casi más del doble más del doble exactamente como 3 veces más ¿no? son 8 por 3 24 como 3 como 2.5 veces más de velocidad con solo cambiar nuestro cable este cable me costó como 280 pesos con 280 pesos he mejorado mi velocidad de bajada aunque miren mi velocidad de subida se vio afectada ¿por qué sucede esto? aún todavía no lo investigo pero bueno ustedes que son usuarios caseros normalmente no necesitan velocidad de subida porque ustedes consumen Netflix Prime Youtube Facebook pues necesitan velocidad de bajada ahora si son usuarios como yo que suben con videos constantes a Youtube pues si requieren velocidad de subida ahora ¿cómo yo haría eso? con el mismo cable conectado pues ya nada más me regreso a la velocidad a la configuración nos vamos otra vez aquí a le damos doble clic o bueno nos damos a la a la nos damos a propiedades en la ventanita que se abre nos vamos a configurar nos vamos a configurar le damos opciones avanzadas igual otra vez velocidad duplex entonces aquí la velocidad le vas a poner ahora si le podemos poner el duplex completo ¿por qué? porque ya nuestro cable tiene una mejor preparación y vamos a aceptar si se dan cuenta ahí está el cable está habilitado se vuelve a conectar y vamos a hacer otra vez la prueba hacemos la prueba y como ven volvió a bajar a los bueno ya está mejor ya no dio 80 ya dio 90 94 y muy seguramente nuestra velocidad de subida va a llegar a lo mismo a 90 94 ya ven nuestra velocidad de subida ahora subió a 90 94 eso si tú eres un creador de contenido y estás subiendo muchos videos pues te conviene este pero si tú eres un gamer que bajas juegos bajas el Fortnite el Battlefield estás constantemente bajando juegos ahora que son casi gratis en el en Microsoft pues mira puedes hacerte este switch de velocidades para que mejore tu rendimiento para bajar o subas el contenido ya depende de qué es lo que tú quieres yo en este caso soy creador de contenido a mí me interesa subir videos entonces yo cuando subo un video pues además me cambia a 100 megas y subo mi video a 94 porque bueno también lo podría subir a 63 pero si quiero que se suba mucho más rápido pues a 94 me hago esa combinación y listo si yo quiero bajar este mis juegos pues si me conviene tener 200 megas para que se bajen en un instante o como también yo doy soporte técnico a computadoras para bajar las actualizaciones pues les pongo en 200 y pum se baja de volada ya esto depende de cada quien ahora sí que es lo que tú quieres nada más le cambias a 1 gigabit o a 100 megas así que bueno este video creo que ya es otro largo pero bueno no se te olvide de suscribir dale like a este video compártelo como ven ahí está el hoyito de la conexión porque pasa al otro cuarto por eso son 6 metros de largo y bueno bye no